Blanco y negro es mi corazón, mi albasid, guerrero albaceteño. Blanco y negro se siente el escudo por ti, mi albasid que yo llevo en el pecho. Blanco y negro es el sentimiento que por mi albasid yo siento. Blanco y negro es el alma que la camiseta defiende en los terrenos de juego. En la antigua y árabe albasid, mi querida ciudad de albacete, desde 2005 el fútbol se enseña, se vive, se juega y se siente. Con la humildad pero también con la garra que tenemos los blanco y negros, pintando en cada raya de la camiseta coraje, entrega y esfuerzo. ¡Fuerza albasid, vamos a luchar! Blanco y negro es mi corazón, mi albasid, guerrero albaceteño. Blanco y negro se siente el escudo por ti, mi albasid que yo llevo en el pecho. Blanco y negro es el sentimiento que por mi albasid yo siento. Blanco y negro es el alma que la camiseta defiende en los terrenos de juego. Como en cada depósito de agua que se guarda en la fiesta del árbol, el albasid guarda el futuro talento y cantera para prepararlos. En nuestra escuela creciendo siempre con los mejores valores, para que sean buenos jugadores y sobre todo personas mejores. ¡Fuerza albasid, vamos a ganar! ¡Fuerza albasid, blanco y negros! Con el sol brillará la navaja y la sangre volverá a resurgir. Y en el fondo un grito de guerra, ¡Fuerza albasid! Blanco y negro es mi corazón, mi albasid, guerrero albaceteño. Blanco y negro se siente el escudo por ti, mi albasid que yo llevo en el pecho. Blanco y negro es el sentimiento que por mi albasid yo siento. Blanco y negro es el alma que la camiseta defiende en los terrenos de juego. Albasid siempre voy a quererte porque blanco y negro una vez, blanco y negro siempre.